Yo busco un hombre soltero, un hombre leal, un hombre fiel. Ay, pues ya le dijimos que todo eso salió porque somos compañeros de novela. Tampoco quiero cargar con exnovias tóxicas. Pero estuvo ahí, y ahí, y ahí, y ahí durante no sé cuánto tiempo grabamos esta novela. Pues mira, aquí seguimos, sigue la boda en pie. Tras meses de rumores de un posible rompimiento entre Gabriel Soto e Irina Baeva, el actor fue interceptado por primera vez por los medios de comunicación a los cuales les negó todos los rumores. Sin embargo, fue Sara Corrales quien confirmó que con Soto tuvo un intento de relación. Sin embargo, ella terminó muy triste por el galán de telenovelas. Se especulan muchas cosas, toca ya siempre, ¿no? Se especulan muchas cosas. Fue Alex Caffey quien dio a conocer el mensaje de la actriz colombiana en el programa Sale el Sol después de que Gabriel negó haber intentado algo con ella. Los medios de comunicación se acercaron a Gabriel, a quien le preguntaron si eran ciertos los rumores de que ya no tenía una relación con Irina. Y nos llevamos muy bien todos, la verdad es que hicimos una química de trabajo increíble. Sobre si habría intentado mantener una relación con Sara Corrales, Gabriel afirmó que todos eran chismes, que él únicamente es muy buen compañero con Sara gracias a la telenovela. Gabriel dio a conocer que efectivamente, todo empezó gracias a un video donde sale él bailando muy cerquita de Sara. El actor reconoció que Sara convivió con sus hijas, debido a que las menores lo acompañaron en varias ocasiones a la locación de la telenovela. Dicha nota fue comentada en el programa Sale el Sol, por lo que Alex Caffey aprovechó para compartir un mensaje que recibió de Sara Corrales. Dice, amor, yo hoy estoy en un momento de mi vida en el que quiero una relación madura. Sara, al parecer, también dejó muy claro, no quiero líos mediáticos, tampoco quiero cargar con exnovias to**as, solamente mi paz. Además, no me enamoraría de un hombre que se va enamorando de cada una de sus protagonistas. No me enamoraría de un hombre que se va enamorando de cada una de sus protagonistas. Distinguido por sus 33 tatuajes distribuidos en su cuerpo, se ha vuelto un personaje determinante en la trama, cuya cercanía con el de Gabriel Soto, le implicó a su vez en especulaciones de amoríos, justo cuando el romance del actor con Irina Baeva está teniendo varios contratiempos, los cuales incluso han puesto en riesgo su compromiso matrimonial. Ser señalada como la tercera en discordia ha orillado a Sara a despojarse de la sencillez que le caracterizaba desde su llegada a México y pintar su raya con los medios de comunicación. La semana pasada Sara estuvo en Televisa San Ángel como invitada del programa Me Caigo de Risa y aunque distintos reporteros se acercaron a la guapa actriz, ella no quiso hablar mucho acerca de su vida privada, porque obviamente sabía que le iban a preguntar acerca de Gabriel Soto. Sin embargo, el ánimo de la colombiana no decayó y aun con la incomodidad de que la prensa le pudiese causar algún sentimiento en contra, se divirtió de lo lindo con la conocida familia disfuncional. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.